Como dicen los chicos, una movilización sin emisiones de dióxido de carbono y una manera diferente de mostrar qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Estamos pidiendo fecha para consulta popular, estamos pidiendo que no se avance con este proyecto y ante el silencio de la clase política nos estamos manifestando de las maneras que consideramos más creativas y más amigables con el ambiente para mostrar lo que pide la comunidad, que no se avance con este proyecto. ¿Cuál es el sentir de ustedes? Luego de la determinación que se tomara en su momento por parte del ex intendente Carlos Manteña, quien dijo no a este proyecto y se vuelve a reflotar. ¿Ustedes entienden que hay cierto acompañamiento del sector político ahora para que se pueda desarrollar? Y es que en realidad de alguna manera u otra hay un acompañamiento porque nos encontramos con diferentes dirigentes políticos que manifiestan fuera de los medios de comunicación o algunos haciendo declaraciones inclusive su rechazo a este proyecto, pero al mismo tiempo no se están tomando las decisiones políticas que hacen falta para frenar con este proyecto. Y el sentir intentando responderte es como si nadie nos estuviese escuchando de alguna manera. Banca del vecino, audiencia pública donde fue determinante la opinión del pueblo, manifestaciones y seguimos en la misma situación. Un silencio absoluto de la clase política, de muchos de ellos y sin tomar decisiones que sean importantes para frenar este proyecto. En realidad, más allá de esta desilusión que tenemos al sentirnos que no somos escuchados, debo decir que en lo personal la verdad es que es una alegría enorme en cada una de nuestras reuniones ver que, como decimos nosotros, el promedio de edad baja. Porque en un primer momento éramos pocos y éramos gente adulta de 30 en adelante y a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que la gente que se acerca es cada vez más joven y festejamos que sea así porque la verdad es que las ideas y los aportes que ellos traen son sumamente valiosos y bueno, además muestran que el pueblo no es indiferente a todo esto que está pasando que hay un interés en solucionar esta situación y sobre todo en hacerse escuchar esto de no hacer creer que el Estado son unos pocos. Como se dijo en la audiencia pública, el Estado somos todos y nosotros queremos que se nos escuche y los más jóvenes también quieren que se los escuche que eso es algo sumamente valorable en los tiempos que vivimos. ¿Cómo son los plazos ahora? ¿Cuál es la pretensión que tienen los vecinos con esta manifestación de hoy? Lo que el Consejo Deliberante manifestó cuando ellos elaboraron la ordenanza de consulta popular era que esta consulta se tenía que hacer antes el 26 de abril. Nosotros estamos pidiendo fecha de consulta popular porque no tenemos fecha directamente. Sabemos que va a haber una consulta pero no sabemos cuándo. Entonces sentimos que los tiempos se están dilatando, se está como silenciando todo y necesitamos una fecha, necesitamos definir una fecha porque nos damos cuenta que el sentir del pueblo es en contra de este proyecto. Entonces bueno, queremos una fecha para el que el pueblo se manifieste. Ahora, pensando en el 26, realmente los tiempos son muy cortos. ¿Cómo entienden ustedes que ha llegado la información a la comunidad? ¿Cree que la gente está informada con respecto a la situación? No, y esto no es casual. Nosotros hace unos días fuimos llamados por gente de una escuela que nos pedía informar a los chicos más grandes sobre todo y los chicos nos manifestaban que ellos habían buscado información y que les costaba mucho conseguirla. Bueno, esto no es casual, digamos, que la información no esté llegando a todos lados, no es casual y contra eso es lo que estamos peleando. Por eso nos estamos manifestando y nos estamos reuniendo para informar a la gente, para que cada uno de los pobladores de Trevely vaya a votar con toda la información disponible. Para poder realmente tomar una decisión autónoma y que realmente represente lo que cada uno quiere para el desarrollo de la comunidad.